Primero consultarle cuál es la situación de Hugo Martín Rodríguez, porque la última información que teníamos es que él estaba internado. Tras el accidente, no sabemos bien qué tipo de lesiones sufrió, sabemos que lo imputaron y que por lo menos la Fiscalía había dispuso que fuera trasladado a la penitenciaría una vez que le den el alta. No, internado no estuvo. Lo que se hace es llevarlo al cuerpo médico forense para primero hacer las primeras determinaciones si hay lesiones o no. Tuvo golpes muy, muy leves y para hacer algunas medidas de prueba, como es el dosaje de alcohol. Pero él en ningún momento estuvo internado, siempre estuvo alojado y está alojado en la Comisaría Séptima, en el Parque San Vicente. Y otra aclaración, él no es sommelier. ¿No es sommelier? No, es empleado de una bodega, está en el área de comercialización y exportación. Bueno, es sommelier. Sí, pero un dato que no es menón dado el contexto de la causa, ¿no? Sí, sí, lógico, lógico. Bueno, y al momento de la imputación, ¿él declaró, piensa declarar, sobre todo para ver de dónde venía, bueno, cómo fueron los momentos previos al accidente? No, no ha declarado porque, por consejo mío, porque no lo vi bien desde el punto de vista emocional, ¿no? Es lógico, es absolutamente consciente de la agravada del hecho que ha protagonizado. Yo no lo vi personalmente en condiciones y eso es lo que me provocó pedirle que se obtuviesen. De todas formas, estamos en una etapa muy prematura de la investigación. Se imaginan que la mayor parte de las pruebas de carácter objetivo científico todavía no está incorporado. Se están esperando los informes de criminalística. Yo voy a solicitar, justamente trabajando en eso en este momento, como el contexto, era un contexto complejo en el que se resultó el accidente porque habían ocurrido cinco accidentes en el mismo lugar, casi en forma simultánea. Se hablaba de un choque en cadena de ocho vehículos y en realidad eran cuatro choques más a partir de uno inicial, que fue a las 21.30. Y la verdad es que el lugar era un tanto caótico por la cantidad de vehículos que transitaban, vehículos que estaban parados en la calzada, grúas, personal policial. Y, bueno, yo estoy pidiendo todas las actuaciones a las distintas policías viales de los distintos departamentos, incluso a la policía de Mendoza, para que podamos recrear el cuadro real de situación en el lugar. Porque esto hay que agregarle un factor que ha sido tirimente en el caso, que es la ausencia de luz artificial. Sabemos que desde hace un par de meses, y esto la verdad es que es lamentable, hace un par de meses que en algunos sectores del acceso sur no hay iluminación que producto del robo de cables. Claro. Ahora, uno entiende que ha sabido todo esto que usted nos cuenta, ¿no? Pero dos sesenta y ocho de alcohol es como... pareciera muy difícil. No, no estoy juntificando la conducta ni estoy diciendo que no hay ningún tipo de responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que hay que recrear el contexto. Mire, ya ha habido un antecedente muy parecido hace algunos años, en el cual un médico, apellido Paulos... Claro, casi en el mismo lugar. Casi en el mismo lugar, muy cerquita. En circunstancia también en el que el acceso sur estaba en una situación particular, porque había obras y con algunos inconvenientes, y todo lo que generó, o fue en parte de lo que generó el accidente. Por eso le digo que es muy importante determinar también las circunstancias del lugar. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho está acreditado, la participación de mi ayjado procesal está acreditado, pero obviamente que el resto de las circunstancias llevan a determinar, y esto es lo importante, lo que se va a discutir en los próximos meses... Disculpe, se me cayó el celular. En los próximos meses, la calificación legal, que es la gran discusión que hay, es si esto es un homicidio o un homicidio con dolor eventual o con culpa temeraria o culpa grave. Y bueno, justamente por eso hago referencia a las circunstancias del lugar y de otras circunstancias objetivas, sin que esto sea un justificativo para la conducción con alcohol positivo en esa grabación. Pablo, y tenemos, más allá de esto también adelantamos un poco, que suponíamos que la discusión iba ahí por la calificación legal. De hecho, el antecedente que usted menciona, creo que terminó como un homicidio culposo, o sea, con una pena sensiblemente menor. Sí, finalmente la corte, como ya lo venía haciendo, lo hizo en Paulos y después en otros fallos posteriores, como son los fallos en Sangüesa, que fue lo de los accidentes de colectivos en Alta Montaña, Quiroga, Morales y Sangüesa, de Menturi y de Turbús, como también otros fallos como el de Casia, que fue un accidente que hubo en una costanera y que resultaron muertos dos meses. Exactamente. La corte ha ido determinando criterios objetivos, si se quiere, para poder distinguir entre la culpa con representación o culpa temeraria con el dono eventual. Del punto de vista técnico, es muy complejo y las diferencias son sustanciales, como bien lo mencionaste vos. Estamos hablando de un homicidio simple, que tiene una escala penal de 8 a 25, a un homicidio agravado por la conducción de vehículo con motor, más alguna agravante, como puede ser la alcoholemia positiva, superior a un gramo por litro de sangre, que va de 3 a 6 años. Y obviamente, esto más allá de la escala penal, del punto de vista dogmático, es decir, del análisis del derecho, no es tan fácil trazar esa línea, que es muy finita. Entonces, la corte ha ido avanzando en distintos... La corte, a partir de autores de derecho penal, ha ido avanzando en algunos criterios objetivos para poder distinguir en forma adecuada justamente las calificaciones legales. Pongo a guisa de ejemplo, solamente, no es lo mismo lo que se le exige a un conductor profesional, como pueden ser los conductores colectivos, como en el caso de Turbo Subo-Mitur, a un conductor, si se quiere, en común, que no es profesional. Y alguna otra circunstancia, por eso recién mencionaba, Tano recién decía, bueno, pero esto no exime de la responsabilidad por la alcoholemia, está claro, pero las circunstancias del lugar, modo tiempo y lugar, sí es un elemento que se debe analizar a los fines de determinar una calificación definitiva desde el punto de vista del derecho penal. Pablo, lo último le consulto en corto, en realidad dos consultas, primero, ya hizo el pedido de prisión domiciliaria, si eso ha tenido alguna respuesta de la fiscalía, y por otro lado, más allá de si él lo va a declarar en la causa o no, y no nos queremos meter lógicamente en la estrategia defensiva, pero se sabe de dónde venía él, digo, porque algunos especulaban, como él era el Valleuco, que venía manejando desde esa zona, en ese estado, no sé si pudo hablar con su cliente, qué es lo que había estado realizando en momentos previos al accidente. No, él estaba acá en la zona de Ciudad, iba en búsqueda de sus hijos, y la primera pregunta, disculpame, no me acuerdo, la primera era, sí, lo voy a hacer declarar, sí, lo voy a hacer declarar, una vez que esté incorporado todo el resto de la prueba, yo he tenido una entrevista inicial con él, sé cómo fueron las circunstancias, coincide mucho con los testimonios que se han incorporado del personal preventor y de policía, que se han ido incorporando durante el fin de semana, hemos estado trabajando todo el fin de semana, y el relato que él me hace es absolutamente coincidente con lo que han manifestado los testigos, pero a mí me interesa mucho que se incorpore, que se termine de incorporar los elementos probatorios de carácter objetivo para tener una composición adecuada, porque me interesa preguntar y repreguntar sobre el cuadro, la escena que él encontró cuando llegó a ese lugar. Casabán, la última consulta que le hago, y ya para cerrar, de no haber estado alcoholizado, ¿usted cree que el accidente se pudo haber dado de la misma manera? Bueno, me está obligando a hacer una especulación que puede ser hasta contrafáctica, yo creo que hubiese ocurrido, pero me animo al desafío, yo creo que hubiese ocurrido de todas formas, porque entiendo que la situación era absolutamente anómala, de hecho, tan o se habían producido ya accidentes previos, minutos previos, por suerte, sin ningún resultado lesivo, ¿no? Pero me animo a decir que en gran porcentaje hubiese ocurrido de igual forma. Sí, porque se iban acumulando vehículos y la situación se iba agravando con el pasar de los minutos, el personal policial y preventor hacía lo que podía, con los pocos medios que tenía, que es otro tema, porque la verdad que ahí se tendría que haber adoptado medidas de prevención con mucha anticipación de hace unos meses, porque no se señala justamente esta circunstancia que yo les mencionaba, de que hay tramos en absoluta oscuridad y ustedes pueden hacer un relevamiento en la zona todos los días o día por medio, hay un accidente en el acceso azul producto de esta situación. lo que nunca había habido era cuatro accidentes juntos a la vez con este nuevo cumpad y del quinto en un mismo lugar en circunstancias temporales muy cercanas. Pero a la pregunta te digo que sí, en altamente lugar que hubiese ocurrido lo mismo. Le agradecemos el contacto, que esté muy bien. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Pablo Casabán, entonces el abogado defensor de este hombre de 44 años que con todo él estaba por la ciudad, entonces vamos ahí uniendo algunos metágenes de la situación. Iba a buscar a sus hijos más allá que no influye en la causa penal, un dato interesante y adelantando un poco lo que va a ser la estrategia de la defensa. Y ya está.